Pues saludos y bienvenidos a día a día, veis que preparados estamos, os parece, nos hemos cambiado de plato porque hoy es el día 5 de junio y se celebra ese día mundial del medioambiente y nosotros lo vamos a celebrar hoy, ¿y cómo lo vamos a celebrar? Pues hablando sobre las necesidades que tiene el planeta Tierra y que juntos todos lo podemos conseguir, vamos a intentar hacer una visión positiva, que es de lo que se trata, pero para que os ubiquéis, mirad, este es el lema de este año, os dejo con el vídeo. Durante décadas nos hemos dividido por generaciones, ahora todos somos parte de una misma generación comprometida a reciclar los residuos, reforestar los bosques, regenerar los ríos, recuperar las especies, restablecer los ecosistemas, reutilizar el agua. El futuro es nuestro y juntos podemos marcar la diferencia. Únete a la generación del RE. Pues exactamente, hoy nos vamos a unir todos a la generación del RE, me gusta mucho el nombre, y a esta moda RE también le podemos llamar, pero antes de nada la gente va a querer conocer por qué estáis aquí conmigo y quiénes sois, así que voy a pasar a presentar, mira, desde IWESTEL tenemos a su gerente, María José, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tenemos una persona dedicada también al medioambiente, pero en el tema de biología, eres biólogo. Correctos. Toni, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y una ambientóloga y doy así, es que bienvenida. Creo que tenemos... Muchas gracias. Estamos en equilibrio. Para empezar, bueno, el vídeo nos ha gustado mucho, pero para empezar, estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra está compuesto de tierra y de agua, y eso es lo que se intenta regenerar, porque ni podemos vivir sin agua, ni podemos vivir vivir, por supuesto, sin ese verde que tanto se necesita y que se está viendo que cada vez va más hacia atrás. Entonces, yo creo que para dar la visión de los tres me venís muy bien. Si quieres empiezo por ti, ya que tengo ya la derecha, mira, y rompemos un poco el hielo de qué está pasando, ¿no? Y del aire. Y del aire. No nos olvidemos también del aire. Y del aire que realizamos. Bueno, creo que como actividad humana lo que hacemos mucho y muy bien es contaminar, ¿no? Y un poco lo que plantea este vídeo y esta campaña es ese re, ¿no? Es ser conscientes un poco de todos los impactos que generamos a nivel de explotación de recursos, de pérdida de biodiversidad, de contaminación atmosférica, como te decía, o del agua, ¿no? Muy importante. Y ser conscientes de ello para tomar acciones un poco para minimizar de alguna manera nuestros impactos como ciudadanos y, bueno, y en general como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante ese papel, ¿no? Un poco de esa conciencia y de intentar hacer lo que podamos cada uno en la medida de nuestra capacidad y de nuestra toma de decisiones un poco para minimizar los impactos que cada uno va realizando, ¿no? Total, total. Yo te diría incluso que es nuestra responsabilidad, ¿no? Por supuesto, sí. Ya que no lo hemos cargado nosotros, ya que somos la especie dominante en el planeta, tenemos que cuidar al resto de especies, tenemos que cuidar al planeta, como tú dices, su agua, su tierra, su aire y tenemos el conocimiento y los recursos para regenerarlo, o sea, no tengáis ninguna duda que... Y mucha tecnología, ¿no? Tecnología al alcance de ya de ponerla en práctica pues en el sistema de depuración de aguas residuales, nuevos mejoras en los sistemas un poco que seguro que habla de la distribución del agua, ¿no? Que es muy importante y luego pues en medidas de contaminación atmosférica pues también tenemos muchísimas, o sea que, bueno, tenemos mucha capacidad de acción todavía, yo creo, para esa regeneración de los ecosistemas que poco a poco vamos ahí. A mí el vídeo me encanta, me encanta porque resume mucho la filosofía de nuestra empresa, ¿no? De Aguas de Elche, porque Aguas de Elche, aunque lo podamos relacionar con el agua, somos una empresa de gestión medioambiental y estamos preocupados por el agua, pero también por generar biodiversidad, por recuperar un recurso a través de la reutilización, tenemos todas las ISOs relativas a la gestión de residuos, o sea, creo que resume muy bien todos los enfoques de Aguas de Elche. Pues hoy vamos a conocer mucho Vosalabor que a veces es muy desconocida y gracias a, tenemos la gran suerte de vivir en el primer mundo, abrir el grifo y que salga agua. Que es un lujo eso. Es un lujo y que algún día puede ser que falle, ¿no? Empiezan a haber restricciones en muchas poblaciones. De hecho, bueno, ella conocerá más la cantidad de agua disponible, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, pues que estamos teniendo veranos más extremos, 2023 fue el año más cálido y con menor precipitación y eso, bueno, pues menor precipitación, menor agua disponible. Ese efecto del cambio climático que es lo que decía él, ¿no? Y al final, a causa de toda esa contaminación que vamos generando, se está acelerando, o sea, esto del cambio climático a veces es un poco, ¿no? La gente dice, no, pues es que siempre ha cambiado el clima, sí, ha cambiado el clima, pero lo que está haciendo el efecto del hombre es acelerando. No está acelerando. Mira, justo, no sé si viene muy a cuento, pero esta semana he estado yo ahí impregnándome un poco del tema del medioambiente y veía un documental que no venía en relación, pero que luego lo vi, claro, era sobre Egipto, de ver cómo se había desertificado todo y cómo se ha ido a vivir a la orilla del río, del Nilo, cómo se creó esa vida y además se veía perfectamente cómo la orilla estaba, pues gracias al agua, pues se podía cultivar, podían comer, pero cómo todo lo de alrededor se ha ido haciendo desierto, pero claro, en muchos años, estamos hablando de miles de años, cosa que ahora lo vamos a acelerar 10 años, 20 años. Correcto. Y España está en severo riesgo de desertificación. Por un lado, por lo que tú dices, que llueve poco, obviamente, pero es que luego no estamos cuidando la poca agua que tenemos ni el suelo, porque no podemos olvidarnos que el suelo es el almacén de ese agua. Siempre pensamos en el mar, en los ríos, pero un suelo almacena una cantidad de agua brutal y según cómo cuides ese suelo, puede almacenar más o menos. De hecho, algunos problemas que tenemos en abastecimiento es porque agua hay en los acuíferos, pero están contaminados por efectos de la agricultura, nitratos, se aumenta la conductividad, ¿por qué? Por la extracción excesiva. Tenemos intrusión marina dentro de los acuíferos. Bueno, somos como una, debajo del suelo, que nos explican en la universidad, es como una esponja gigante donde se van almacenando bolsas de agua, que son esas bolsas subterráneas, y bueno, nosotros estamos muy cerca de la cosa también y entonces esa intrusión marina pues también siempre es como más fácil que llegue aquí y la sobreexplotación de los acuíferos y sobre todo el tema de la contaminación del suelo a través de la ganadería también, mucho y sobre todo de la agricultura, y no de la agricultura en sí per se, sino del uso de fitosanitarios y de todos los productos químicos que introducimos a esa actividad agrícola, ¿no? O sea, mal uso. El tema es que el agricultor pensaba que eso era lo bueno, al agricultor le han vendido durante los últimos 50 años, que tiene que labrar el suelo un montón, que tiene que echar estos productos químicos y claro, eso al final es pan para hoy, pero hambre para la mañana. No ha sido una contaminación consciente y de hecho ahora son los que más lo están sufriendo, porque ahora les han puesto tantas restricciones a los agricultores que les están siendo casi inviable poder tener una gestión agraria. Sobre todo el pequeño agricultor cuesta mucho poder, digamos, ser económicamente viable y luego a nivel sostenible, ¿sabes? Económica y ecológicamente, ¿no? Que es un poco las dos vías, ¿no? Va unido. Claro. Realmente si no hubiera agricultura esto sería un desierto, porque toda esa generación de plantas, de movimiento del agua, pues genera una biodiversidad también que sin los agricultores cambiaría muchísimo el paisaje. Fíjate, yo creo que de biodiversidad a Tony le veo muy activo por las redes, la gente le puede seguir y habla mucho de ello, de cómo generar biodiversidad, cómo plantar, ¿no? Sí, yo me estoy especializando en favorecer la biodiversidad en el ambiente agrario. Al final, lo que os decía, a los agricultores les han vendido que el suelo lo tenían que tener pelado, lo tenían que tener limpio. Y ahora estamos hablando, no, es que perdemos biodiversidad, es que no sé qué. Porque, claro, la agricultura justo es uno de los... Es biodiversidad. Sí, y es uno de los mayores motores de pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces yo quiero darle la vuelta, porque además esto tiene muchos beneficios, mejora tu suelo, mejora el control de plagas. Yo me dedico a la gestión de plagas natural, sin usar estos químicos, gestionando las hierbas y los bichos que tienes a tu alrededor, a lo mejor también comprando bichos y soltándolos, puedes conseguir producir alimentos sin tener que matar el suelo, sin tener que matar esta biodiversidad de la que hablamos. Así que es posible, se puede, simplemente falta saber un poquito cómo, apoyarse profesionales que sí que saben y se puede cultivar alimentos de forma sostenible. También tenemos que aprender que todos los alimentos no tienen que ser perfectos, ¿no? No estamos acostumbrados a una manzana roja brillante que igual es esa la que tiene más productos químicos, ¿no? Sí, suele pasar. María José, yo por ejemplo, estamos hablando de no echar químicos a la tierra porque en esos almacenes de agua, pero claro, y los químicos que echamos diariamente en el fregadero, en la ducha, todo eso, hace más difícil tener que regenerar ese agua para luego consumirla, ¿no? Muchísimo, y la gente le pasa un poco como con los agricultores que no eran conscientes, ¿no? La gente en casa no es consciente y piensa que lo que es el desagüe de la alcantarilla es un agujero negro que desaparece. Vale todo, ¿no? Vale todo, ahí da igual que las obras del cocido, que las toallitas, que aunque se les haga, se les haga ahí un, o sea, tú ves el paquete y dices, biodegradable, pero os prometo que igual son 3.000 años para que se deshaga. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que el alcantarillado al final va a llegar el agua a la depuradora, la depuradora va a llegar al río, al riego, al mar, entonces todo lo que tiramos ahí tiene un efecto, tenemos que ser muy conscientes. El año pasado recogimos en la entrada de las depuradoras, las 3 depuradoras que tenemos en Enche, más de 500 toneladas de residuos sólidos. ¿Y qué se hace con eso? Pues hay una gestión de residuos, parte se lleva a vertedero, sobre todo los residuos sólidos, toallitas, eso no se puede reutilizar y la parte que pasa por la depuradora y se hace en gestión de lodos, esos lodos se reutilizan normalmente para abono, para agricultura. Y para el tema del compostaje, no sé si lo conocéis, aquí en Enche, por ejemplo, llevamos un tiempo con los contenedores marrones, eso es para hacer compostaje, en principio todos los residuos orgánicos se pueden devolver a la tierra y las heces y orines no son menos, también se podría... Claro, al final las plantas depuradoras, aunque siempre se han visto como algo feo, son algo muy importante de regeneración y de cuidado del medio ambiente, porque lo que estamos haciendo es reutilizar los lodos para agricultura, también para producir energía, o sea, en biogás, parte de los lodos que ya se han pasado por el biogás se llevan a la cementera, en Cemex también se producen, está dentro del proceso productivo del cemento, se utilizan para un montón de cosas, estamos ahora haciendo también con la Universidad Politécnica de Valencia un análisis para poder utilizar esos lodos para construir ladrillos o para hacer edificaciones, que esto estamos reinventando lo que ya se usaba en la antigüedad, pero quiero decir que las depuradoras son un sitio que estamos generando biodiversidad, que estamos recuperando y prácticamente intentamos, estamos cada vez más cerca de que tengan residuos cero, es una ecofactoría que le llamamos nosotros. Y antes de irme a Publi, ¿por qué han sido tan maltratadas? ¿Por qué tenemos ese concepto tan negativo? Yo sobre eso quería también decir algo, a favor de las depuradoras y en línea de lo que comentas están como súper mal vistas y por eso que decíamos al principio, esa responsabilidad de que son nuestros residuos y concretamente las de las aguas grises son nuestros propios residuos, tenemos la responsabilidad de gestionarlos de alguna manera y deben de ser las depuradoras, entonces hay siempre mucha polémica de la depuradora, que no me la pongan aquí, que no me la pongan allí, porque está cerca de mi casa y huele, que si un sistema de depuración de aguas residuales funciona bien y no es en momentos de picos, en verano y demás, no tiene un olor nauseabundo, me refiero, es un, bueno, puede oler, pero no es algo excesivamente llamativo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta y luego todos esos beneficios además que reportan, ¿no? Que estás reutilizando todo el excedente y volviendo a meter el agua, digamos, en el circuito, ¿no? Sí que es verdad que hay que ser conscientes de que es nuestra basura. Porque hay que decir también que en Elche reutilizamos el 100% del agua que se depura, que es muchísimo, no todos los municipios pueden decirlo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Elche ha sido un oasis porque ha sabido utilizar el agua, ¿no? En su momento, pues, del río Inalopo, ahora estamos utilizando desde hace años, desde hace muchos años, el 100% del agua que llega a nuestras depuradoras, con lo cual es un agua que se usa, ni se tira, ni nada, cuanto menos la contaminemos, haremos más fácil el proceso de depuración. Bueno, pues vamos a irnos un momentito a publicidad, pero que no se vaya nadie porque tengo el pulso de la calle, a ver qué hace la gente de la calle. ¿Qué opinan, no? ¿Qué opinan, no? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, os decía, seguimos hablando del medio ambiente de ese día mundial y os decía que a la vuelta íbamos a hablar de ese pulso de la calle, así que sin más voy a poner las imágenes para poder retomarlas e ir comentando lo que la gente nos dice. Bueno, chicos, ¿qué hacéis para cuidar del medio ambiente? Yo sobre todo reducir el consumo, creo que es la medida más importante, ¿no? Para si no consumes, si no compras, si no se produce el producto, es la mejor manera de que todo el proceso no suponga un gasto ni energético ni suponga algún residuo. ¿Reducir el consumo en qué sentido? Pues si tengo una bolsa de tela, no compro una bolsa de plástico, si tengo zapatillas no me compro otras, si tengo una cafetera no me compro la nueva, intento vivir con las cosas que tengo y si me compro un producto que sea un producto de calidad para que no a los seis meses esté roto y tenga que comprar uno nuevo. Eso es, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? Pues hilado al tema, ¿no? Reutilizar todo lo que tenga y sobre todo pues también con mis compañeros pues preguntar igual si tienen algo que a mí me pueda servir sin necesidad de comprar algo nuevo y también un poco reciclar, ¿no? ¿También reciclas, no? Sí, reciclar pues sí, creo que aportar un poquillo a reciclar cada uno con su, en su contenidor, con su color, o sea, son pequeñas cositas, ¿no? Que parecen a veces que son tonterías pero qué bueno que aportan tu granito de arena. ¿Creéis que es necesario esta necesidad, ¿no? De estar al día y concienciados sobre la problemática? Casi que ni preguntarlo hace falta, pero bueno, por la gente que no lo crea, pues sí, creemos que es necesario. ¿Cómo veis? ¿Veis que por ejemplo la gente joven poco a poco está más concienciada? Uf, yo creo que, o sea, tengo como una ilusión muy optimista de que sí, pero obviamente hay mucha diversidad entre nosotros, al menos de los que nosotros nos rodeamos, la mayoría de gente está concienciada, así que es verdad que hay pues gente que se desresponsabiliza de lo que quiere. Yo creo que estar concienciado no es lo mismo que ser consecuente, ¿no? O sea, hay mucha concienciación, pero el sistema no te permite con facilidad reducir tu consumo, ¿no? Sino que se trata de, sí, yo sé que esto es malo, yo sé que el mundo se va a acabar, pero no hay una opción viable que me permita vivir sin contribuir a, a que no sé, acá del mundo, o sea, todos los productos bien con plástico, todos los envases, por muy reutilizables que sean, implican un consumo, un transporte, entonces sistemáticamente es muy difícil implicarse. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena, que hace falta, pues comprar ropa de segunda mano, todo, pero sí que es verdad que el mundo se mueve por personas y por personas que están en esto. Bueno, hemos estado con la población más joven y ahora pues subimos un poquito más el peldaño y nos encontramos con... Con Isabel. Y con Cayetana, ¿verdad? Un poquito más mayores, ¿vale? Pero nada, un escaloncito más, ya está. Y bueno, ¿ustedes de qué manera contribuyen al medioambiente? Al medioambiente, pues reciclando, no lo reciclo todo, pero sí que reciclo los plásticos y todo eso. ¿En su casa tiene...? Sí, tenemos, tengo dos o tres bolsas y entonces cuando están llenas pues las llevo al contenedor. ¿Con el agua también? Bueno, en el agua más en... A lo mejor con el grifo, ¿no? A la hora de fregar. A la hora de fregar y todo eso sí procuro cerrar. Cerrar el grifo y luego ya pues otra vez lo abro para enjuagar y todo eso. Para poder ahorrarlo. Para poder ahorrar un poquito de agua. Claro. Cayetana, ¿de qué forma lo hace usted? Pues es que yo más o menos, como estaba diciendo Isabel, tienes ahí dos o tres bolsas distintas o cacharros para el plástico, para los botes y ahora este que han puesto... ¿El marrón? El marrón, el marrón. Que tienes ahí una serie de cacharros que te falta galería. Pero bien. Y sobre el agua, pues sobre todo sobre la ducha. Que yo les digo a mis hijos, no dejar ahí el chorro que caiga ahí todo el rato. Entonces cortar. Pero claro, es más cómodo que te salga y entonces hay que evitar todas esas cosas. Bueno, pero está muy bien que conciencien en este caso a sus hijos. Sí, 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 sí. Pero bueno, se hace lo que se puede porque, a ver... Y luego pues a veces también el agua caliente. Porque hasta que llega el agua caliente, estás un rato con el chorro ahí. Entonces pones el cubo y ese cubo, pues bueno, para fregar, para el bate, para lo que sea. Claro. Es que si no, no sé cómo vamos a terminar. Eso es. Es necesario, ¿no? Todo esto. Todo esto, claro que es necesario. ¿Por qué? Porque si no, al final nos vamos a quedar sin agua. Nos vamos a quedar sin agua y entonces ¿qué hacemos? Igual que el reciclaje, que es muy bueno para todo. Para la contaminación y todas estas cosas. ¿Usted cree que ha habido un cambio desde un pasado ahora? ¿Hemos mejorado? Bueno, pues sí que habremos mejorado un poco, pero no creo que hayamos mejorado mucho. Hace falta más. Hace falta más. Juan, ¿de qué manera colabora usted con el medio ambiente? Pues naturalmente por reciclar en casa. Por ejemplo, tengo un cubo para la basura, una para lo que es el compostaje, después las botellas aparte. Tengo cuatro o cinco lo que son partichas de la basura y yo sí que lo reciclo. Porque comprendo que como estamos haciendo tanta basura, tanto sentido, hay que ayudar, hay que apoyar la jugada porque no estamos perdidos. Nos gusta estar limpios y curiosos. Yo en mi casa sí, aunque vivo solo, pero bueno, lo reciclo todo. ¿Crees que ha habido una mejora en el pasado aquí en cuanto a concienciación? Pues hombre, yo creo que sí, que la gente se verá que conforme estábamos no era fatal. Y ahora hay que espabilar un poquito cada uno, es un mucho. Por lo tanto, tendríamos que hacernos el ánimo de que así como íbamos, yo me supongo que sí. La gente, pues jóvenes y tal, pues comprenden que hay que ayudar para que el día de mañana nuestros descendientes puedan vivir más tranquilos y mejores, claro. También, por ejemplo, con el tema de las bolsas, ¿no? ¿Usted lleva bolsas de plástico, de tela? Bueno, normalmente, cuando yo me llevo de mi casa, me llevo mi bolsa de plástico, porque estoy harto de que me den una bolsa y después tengo que tirarla y todo eso. Me la llevo de mi casa para que me pongan las cosas, yo me las llevo a casa, pero no voy allí y me pongan. Y es que me da pena de ir tirando y claro, esta bolsa, como usted sabe, pues duran 100 años y un día para desaparecer y no es plan. Con el tema del agua, con el tema del agua. El agua, pues sí, pues igual, naturalmente, en lo que es en el verano, se gata más agua, nos duchamos más y todo, pero procuramos también el agua. Pues aquí no llueve, yo que soy de aquí de Elche, hijo de Elche, tengo 90 años, ¿eh? ¡Qué bien los llevo! Sí, sí, tengo 90 años, pero los llevo bien, gracias a Dios. Pero que sí, en el agua, pues naturalmente yo me fijo mucho de no desperdiciarla. Yo tengo que lavar mis platos y tal, porque yo solo procuro hacerlo con mesura y bien. Y usted que lleva trayectoria aquí, 90 años, ¿ha visto el cambio, por ejemplo, con el cambio climático y tal, del pasado a ahora? Eso es un bestial. Yo nací antes dos años de la guerra civil. Y claro, aunque no lo crean, yo me jubilé en el siglo pasado. Da risa verlo, pero que cumplí mis años. Bueno, resulta que del 34 al 1999, hay 65 años que es cuando dejé de trabajar, pero de todas maneras... Y has visto el tiempo, ¿no? ¡Uy! El calor... Sí, no, pero en aquellos tiempos, yo me acuerdo que el día de Todos Santos, que era en noviembre, mi madre, a mí y yo y mi hermana íbamos a cementerio, vamos a visitar a los abuelos. Y nos ponía toda la ropa que tenía, las bufandas, los gorricos, para que no nos heláramos. Y ahora vamos en mangana de camisa. O sea, que ha cambiado un cambio radical. ¿Y los inviernos más cortos? Bueno, es que no hay invierno, aquí ahora estamos en primavera, pero que vaya, hace ya un mes que estamos en verano, y viene noviembre casi, y tengo que verano aquí, y verano mucho aquí, en otro sitio. Pero ¿y la lluvia? Que no cae la lluvia. Y esto sí que es una ensalada, porque la lluvia, la verdad, el agua aquí, para todas las cosas, es imprescindible. ¿Le preocupa el medio ambiente? Claro, por supuesto. ¿De qué forma? Pues eso que contaminamos mucho, que somos unos bichitos que hacemos daño a la tierra, y nada, que no vamos bien. ¿Y de qué forma colabora? Pues reciclo, en lo poquito que el tema reciclar, vidrio, plástico, papel, hasta donde llego. O sea, que no, o hemos ido a veces a recoger, en espacios públicos, a recoger plásticos, papeles y tal, coger menos el coche, andar más. ¿Crees que es necesaria esa concienciación al resto de la población? Por supuesto, yo creo que eso empieza desde pequeñitos. ¿Y aún queda trabajo por hacer? Muchísimo trabajo, muchísimo. Pero vamos, es desde arriba hasta abajo, y desde abajo hacia arriba. Claro, porque nuestra colaboración individual es necesaria, pero también la grande. Es que toda piedra hace pared, es entre todos, o sea, todos remando para el mismo sitio, o sea, es un trabajo de todos. ¿Crees que las nuevas generaciones también vienen concienciadas? Pues depende cómo les eduquen, que creo que lo están haciendo bien, pero, no sé, yo de pequeño he escuchado mucho a las personas mayores, no sé, y eso no sé si se hace, no se hace. O sea, también es, pues ahora, de las nuevas generaciones que están educadas por parte de sus padres, familiares, ¿no? Claro, es que la educación empieza en casa, o sea, es en casa, y luego el profesorado, que es determinante también. Pero los colegios están haciendo esas labores. Sí, sí que las hacen, sí, me consta, me consta que, sobre todo mi nieto, que lo ve como, sí, sí que lo hacen, sí. Pero bueno, que debería hacerlo mucho más todavía. Juanjo, ¿tú cómo contribuyes a mejorar el medio ambiente? Pues, hombre, como mínimo, procurando ensuciarlo un poquito menos, porque dicen que a veces no es más limpio que más limpia, sino que menos ensucia. Procuro recoger en mi casa todo lo que sea desechable, tirarlo en su sitio, etcétera, etcétera. Si veo gente que incluso, yo también tengo un perrito, bueno, lo tiene mi mujer, pero bueno, yo también. Si veo gente que es de esta que va por ahí y no recoge sus necesidades ni las limpia, me he complicado la vida de hoy por llamarle la atención, porque considero lo mismo que digo, que creo que entre todos podemos hacer mucho. ¿Crees que la población está concienciada o aún falta? Falta, falta, desgraciadamente falta. Falta porque luego encima vienen cosas aquí que por temas políticos a lo mejor no vienen a cuento. Si se cuesta crear un carril bici y luego sacarse seguida, yo eso son cosas, yo soy más de carril bici. ¿Por qué? No lo tengo aquí ahora, porque lo tengo en mi casa guardar la bicicleta. Pero considero, porque he estado viajando mucho por el extranjero, en Francia sobre todo, Italia, y veo que a pesar de todo, mira que a los italianos le sobran coches y personas, pero se protege mucho esto, por ejemplo, el centro, que la gente pueda respirar mejor. Y bueno, yo creo que todo esto conviene a la buena convivencia de la gente, vamos, es mi opinión. Claro, además con el tema de agua y tal, ¿también intenta reducir el consumo? Sí, por supuesto. Además, una de ellas, mi hija, la que está en Italia ahora, si Dios quiere, se viene para aquí, porque, bueno, se quedó viuda hace dos años y tiene 33 años, resulta que ella allí, me ha enseñado, desde bien pequeña estaba yo en casa y para afeitar lo que hacíamos todos, dejaba el grifo abierto un rato. Y me acuerdo que yendo al instituto ella venía, no, al colegio, venía y me cerraba el este, papá, hay que ahorrar agua, y tenía razón. Es que la cosa cuando, y con el tiempo, pues todos tenemos que coger conciencia porque estamos en un país de secar, no queramos o no. Bueno, tenemos el ejemplo de tu hija, pero ¿también ves como las nuevas generaciones están más concienciadas? ¿O igual? Estoy viendo un poco de todo. En algunas cosas las nuevas generaciones me decepcionan, en otras tengo mucha fe, porque mi hija participó aquí en el 15M, por ejemplo, pero luego veo mucha gente que, claro, como tampoco se nos dio historia ni nada a mucha gente, parece que no les importa. Yo quiero creer que sí, porque soy un poco iluso, y me ilusiono al pensar de que, oye, con educación todo se tiene que arreglar. Pues esa es la opinión de la gente, pues al final todo el mundo, por lo que me doy cuenta, todo el mundo está preocupado por el medio ambiente, todo el mundo hace acciones en casa, me gusta mucho como dicen que sí que se está haciendo mucho, pero que falta mucho por hacer, pues que reciclan, el que menos se utiliza quizás sea el marrón, porque es el más desconocido, el plástico archiconocido, todo el mundo lo usa, se quejan de que es muy complicado separar el plástico, también se han quejado de la complicación que tiene, porque la industria hace mucho uso de este tipo de embalaje, y luego que sí que es verdad que se viene educando mucho, que a esas generaciones que ya han crecido un poco, son los que nos han enseñado, pero que falta mucho por hacer. Así que, mira, yo primero, por lo que le toca a la industria, voy a preguntarle a Hidoya ese tema de... Porque está claro que todos ponemos de nuestra parte, y que todos tienen conciencia de que podemos hacer más nosotros mismos. Pues sí, eso es fundamental, pero también todo nos viene, todo lo compramos y lo consumimos, y nosotros tenemos una parte de responsabilidad, y luego el sector productivo tiene otra gran parte de responsabilidad, tanto en el tema que estábamos comentando del ciclo del agua, y por ejemplo, en el caso de los envases, ahora hay, recientemente, en el año 2023, hemos tenido nueva reglamentación, tanto la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, y el nuevo Real Decreto de Envases, que van a poner un montón de normativas, y están exigiendo un montón de ítems a las empresas a la hora de poner envases en el mercado. Entonces yo creo que a la industria le queda también muchísimo trabajo por hacer, para asimilar esa nueva reglamentación, y sobre todo, ponerlo más fácil de cara al consumidor, y ya no solamente al consumidor, sino a facilitar de alguna manera que esos productos que ponemos, a través del ecodiseño, por ejemplo, sean más reciclables, con productos o materias primas de mayor capacidad de reciclabilidad, para que aquello no se convierta, bueno, pues en un montón de plásticos de mil tipos, que luego a la gente dice, bueno, ¿qué hago con esto? Yo con esto, ¿cómo lo puedo gestionar o segregar? Porque nosotros, de momento, no reciclamos, nosotros separamos en origen, como ciudadanos, y facilitar mucho, y que la información sea clara y concisa, bueno, te vas por ahí, tienes vasos de estos de cartón, o de plástico, y luego te dice, tirar al contenedor amarillo, el año pasado me pasó, y no había ningún contenedor amarillo, era un festival, y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto si solamente tengo un único contenedor? Entonces tiene que ser algo como muy integrado, y por eso el papel, tanto de la sensibilización ambiental, que como comentabas, pues está ya como muy integrada en la sociedad, pero aún así no podemos dejar de hacerla, y luego la parte de que sean sistemas muy integrados, y que haya profesionales del medio ambiente, pues capaces de detectar estas cosas, y decir, oye, mira, que aquí es importante hacer las cosas de esta determinada manera. Fíjate, yo no me he querido adentrar más allá de las barreras, porque me interesaba hacer un programa muy local, y hablar de lo que hacemos aquí, pero claro, aquí utilizamos los... empezamos a reciclar bastante bien, pero ni que pensar en lo que hay en el tercer mundo, pobres, que no tienen esa potestad y donde vamos lanzando muchas cosas. Entonces, en aquel no me quería centrar, porque... No, no, pero es una realidad también, ya que lo has comentado, o sea, África es el vertedero de Europa, y todos los electrodomésticos que compramos y que se hacen viejos y desechamos, eso no desaparece, una lavadora no desaparece, no se recicla tan fácilmente. No, y un coche tampoco. Un coche tampoco, entonces, ¿dónde acaban estas cosas? Acaban acumulándose, 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 y ahí, vamos, hectáreas de vertederos de electrodomésticos, por ejemplo, de textil también. El textil también es una industria muy contaminante y que utiliza mucha agua. Sí, muchísimo, para la producción. Igual que en la huella de carbono, sí que está como más en boga, y todo el mundo sabemos ya lo que es la huella de carbono, la huella hídrica también está cogiendo cada vez más fuerza, porque obviamente es importante conocer, cuando somos consumidores, qué estamos consumiendo y qué uso del agua se ha hecho en el proceso productivo, que seguramente nos llevaríamos sorpresas, porque no pensamos que haga falta tanta agua para la producción. Pero sí, 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 sí. También para la agricultura y para la industria. Para el tema agrario igual. Para el tema agrario, sí, sí. Y la ganadería, bueno, claro, son animalitos, claro, obviamente consumen mucha agua. Claro, pero también te voy a dar aquí un dato. Al final no es tanto el problema de la ganadería, sino de cómo se hace ganadería, y con agricultura igual. En el tema de la ganadería, por ejemplo, hay un montón de datos de una vaca consume al día 40 litros, una granja consume no sé cuántos litros. El tema es por el modelo productivo. Tenemos a los animales afinados en una macro granja, uno al lado del otro, en los que necesitas un montón de agua para lavarlos, para gestionar sus purines, para un montón de cosas, que si ese animal estuviera en libertad, la típica ganadería que había antes, los pastores que se movían por toda España, ahora se puede hacer la ganadería regenerativa, que es con pastores móviles moviéndolo en tu mismo terreno. Una vaca, igual que para limpiarla, que tal, bebe mucha agua en una macro granja porque come piensos, si ella come hierba fresca, no necesita apenas agua, o sea, es flipante. Una deshidratación porque ya la toma del propio pasto. Claro, no tienes que suplementarla con agua, entonces bajaríamos drásticamente el consumo de agua, por ejemplo, en el sector de la ganadería. Lo que hablábamos de la agricultura y ya termino, pasa un poquito similar, lo único que va con el tema del suelo. Antes hemos hablado que el suelo es un gran almacén del agua, pero no cualquier suelo. Si degradamos este suelo, no tiene esa capacidad de retener el agua. Pero, en cambio, si lo mejoramos, si aumentamos su porcentaje de materia orgánica y demás, el mismo suelo puede soportar mucha más agua, perdería mucha menos agua por la deshidratación y vuelve a lo mismo. Entonces, el problema no es la agricultura ni la ganadería, es cómo se hace agricultura y cómo se hace ganadería. ¿Y cómo haríamos que lloviera un poquito más? ¡Eso ya! Igual poniendo una vela, eso no es. Es duro. Están haciendo experimentos, pero creo que no es la solución. Sí, duro y china, yo sé que están manejando un poco el clima, pero ¿no os da miedo ese tema? Sí, sí. Es como demasiado decir, no, el ser humano. Lo que tenemos es que ser más resilientes y prepararnos para poder hacer frente a estos episodios de sequía que, como decíamos antes, cada vez son más intensos y más frecuentes, al igual que las lluvias intensas. Pues cuando vengan lluvias intensas, que también se ven afectadas por el tema del suelo, si el suelo se compacta cuando llueve, no es capaz de que fin se arrastra, generando problemas en las infraestructuras, generando contaminación por todo lo que va arrastrando. Correcto. Entonces, lo que tenemos que prepararnos y ayudarnos, pues para, por un lado, mitigar los impactos, ¿no? Mitigar el cambio climático y, por otro lado, adaptarnos. Hay que adaptar las infraestructuras a la situación que tenemos. Hoy en día, si no tuviéramos reutilización de agua y pudiéramos usar parte del agua que ya hemos usado otra vez para otros usos, si no tuviéramos desaladoras, pues entonces estaríamos hablando de cortes de suministro. Pero gracias a, gracias, fijaros lo que voy a decir, a que somos una zona en la que ya tenemos un estrés hídrico histórico, nos hemos ido preparando y hemos ido ejecutando las infraestructuras necesarias para que no nos afecte tanto estos efectos del cambio climático. Mira, pues voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Volvemos de la publi y seguimos, pues en este programa especial en el que estamos intentando poner cosas en común y hablar sobre medio ambiente. Tema que nos gustaría tratar así para ir finalizando, que yo creo que es el que más nos gustan los espacios naturales, ¿no? Los que tenemos en Elche y qué hacemos para conservarlos y para mantenerlos. A mí me interesa mucho el clod y me interesa también el hondo, por ejemplo. Así que, si quieres, empezamos por el clod. Claro, pues como decía, Aguas de Elche, más allá de la gestión del agua, pues también hacemos otras gestiones medioambientales, como en este caso desde 2013 estamos llevando la gestión del club de Galván, todo el tema de las campañas educativas que se hacen, tenemos monitores habitualmente que reciben visitas programadas, hay todo un programa de actividades para el fin de semana que cualquiera se puede apuntar. Y, bueno, estamos generando, gracias al agua regenerada que viene de la depuradora de arenales, que tiene una calidad excelente, pues una biodiversidad en el parque que de unos años para acá cada vez ha tenido una lámina de agua más estable, lo que ha permitido que se puedan introducir incluso especies en peligro de extinción, como la cerceta. Todos íbamos a hablar con la cerceta, ¿no? Es que es muy importante el poder recuperar esos animales que estaban casi cintidos. Y es muy importante también que le demos el valor que se merecen a nuestros espacios naturales, porque Elche es muy rico, y hablamos del club, pero hablamos también del hondo, que viene la gente de toda España, de todo el mundo. Ornitológico es un... A ver las aves que hay en el hondo. Yo, de hecho, me acabo de comprar una parcela colindando prácticamente con el hondo, y es un lujo. Estás ahí y por el atardecer ves a los flamencos. O sea, bandadas de flamencos, yo creo que es un... Y que eso esté aquí, en nuestra ciudad, en un lugar de secano, es decir, es complicado. Y cómo se mantiene. Sí, sí. Además, la provincia de Alicante es privilegiada porque tenemos casi la mitad de los espacios naturales protegidos que hay en la Comunidad Valenciana están en la provincia. Y justo en el entorno de Elche y de todo el camp de Elche, pues tenemos el fondo, tenemos les Salines y la Laguna de la Mata y Torrevieja, que son tres humedales súper importantes a nivel de conservación de la biodiversidad, como decían, de especies tan emblemáticas como la cerceta pardilla, que solamente anida en el hondo y, bueno, pues si se está reintroduciendo en el clod, pues en esta zona, solamente anida aquí en Europa. Y la malvasía cabeciblanca, que también es muy, bueno, una especie emblemática y que también estamos conservando. Y también el fartet, que solamente aparece en el hondo, ¿no? Y están tratando de... El fartet ya no son pájaros, estamos hablando ya de un perecino. Y también la tortuga, que no olvidemos que el clod también tiene playa. ¿Testudo graeca? ¿La tortuga mora? Sí. Ah, muy bien. También tiene playa porque la gestión del paraje no solamente de la parte de las charcas, sino también de las lunas y de la... Y hablando de la tortuga, vamos a aprovechar para hacer un llamamiento y, por favor, la gente que no compre tortuguitas, que son invasoras, que luego las sueltan en cualquier charpa... Sobre todo que no las lleve. Y que no las lleven en las compras, que se las queden en su casa o que las lleven a algún sitio controlado donde puedan... Han habido años de comprar muchísimas tortugas porque lo desconocíamos totalmente y... Y luego se hacen grandes. ¿Qué hemos hecho con ellas? Pues, pues eso. Eso está fatal. Que vivan en una naturaleza. Claro, pero hemos pensado que hemos hecho bien, porque las hemos soltado a la libertad. Ellas viven bien, lo que pasa es que colonizan muy bien, muy rápido, son muy espabiladas y desplazan especies más autóctonas, como puede ser el caso de la tortuga mora, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de las invasoras, pues está la tortuga, está el carrizo... Bueno, pues hay un montón de especies, tanto de flora como de fauna, invasoras, que, bueno, pues también desplazan los hábitats de la flora y la fauna más autóctonos. Fíjate, yo hace poco conocía también una ONG que opera en el Amazonas, pero son de aquí de Elche. Y estaban regenerando, de hecho, aquí tienen un bosque que se llama el Bosque de las Hadas y plantan paulonia, que... Sí, la conozco. Una hoja, sí, dale. Y yo desconocía, no sé si es bueno o es malo que se plante aquí, porque dicen que hace mucho oxígeno, ahí... Tiene un ciclo muy rápido, ¿no? Claro, yo valoro mucho este tipo de árboles, o sea, creo que son el futuro para la regeneración, tanto del suelo, ¿no? Hemos estado hablando todo el día del suelo como del agua, ¿no? Porque si regeneramos el suelo podemos almacenar más agua, pero es que antes hemos hablado de las lluvias, no sé si conocéis el concepto que la lluvia se planta. No. La lluvia se planta, o sea, si tú plantas árboles, si tú tienes una vegetación abundante, árboles, arbustos, hierbas, generas lluvia en ese territorio, porque, nos lo podrás explicar mejor que yo, el tema de las lluvias dependen de muchos factores, ¿no? Pues vientos, como unas condiciones globales, ¿no? O de continentes, de... ¿sabes? A lo grande. Pero también depende a nivel local. A nivel local. Claro. Entonces, nosotros a nivel local podemos favorecer estas lluvias, ¿cómo? Simplemente plantando, plantando y plantando y plantando. Entonces, estas especies como la paulonia, los eucalitos, los pinos que se han demonizado, son muy interesantes porque, claro, con muy poco ellas crecen, ¿no? Ellas les dan muy poco y una paulonia de estas en un año se te hace dos metros. Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, tiene una capacidad de generar oxígeno, de generar carbono, de llamar el agua... De absorber CO2. De absorber CO2 y generar carbono, digamos, para el suelo, que es impresionante. Así que vamos a trabajar con estas hierbas, con estas malas hierbas, que muchas veces se llaman, pero que es un error. Sí. Fíjate, yo lo desconocía totalmente. Sí, y bueno, en la universidad nos preguntaban, ¿no? ¿Qué es más rico, un ecosistema del desierto o un... Perdón, voy a ser más concreta, el suelo, ¿no? Que estábamos hablando mucho del suelo. ¿Qué es más rico, el suelo del desierto en nutrientes o el suelo de una selva? Pues curioso. Bueno, voy a atenderlo, ¿vale? Nosotros enseguida diríamos que la selva. Que la selva, claro. Exactamente, pero el suelo en sí mismo no es el que tiene la riqueza, sino que esa riqueza está en toda esa vegetación, en todo ese ciclo del agua, en todo ese ciclo de los nutrientes que se genera de la propia vida del ecosistema. A nivel de nutrientes, igual podría tener más minerales un suelo del desierto, porque al final esas arenas son minerales, pero en ecosistemas bien formados, pues eso, que tengan varias alturas, que tengas las palmeras, bueno, el ecosistema de Elche, ¿no? El huerto tradicional. El huerto tradicional, que tienes las palmeras, tienes el algarrobo y luego tienes el forraje en la zona del suelo, que son ese cultivo guasiano, creo que se llama, perdón, si lo he dicho mal, pero son tres alturas donde tenías el dátil, tenías la sombra, tenías la palmera dispuesta para evitar el viento de la zona, tenías los algarrobos y los granados, que son típicos del ecosistema mediterráneo, y tenías otro tipo de frutos, la harina del algarrobo, y luego tenías el forraje, pues para los animales. O la huerta, incluso. O la huerta, ¿no? Pues para nosotros. Entonces, todo ese ecosistema es el que genera toda esa riqueza, ¿no? Y hace ecosistemas más húmedos, que favorezcan la preservación del agua, que se filtre mejor, que esté disponible, ¿no? Que es un poco, también la agricultura del agua dispone. También hace islas de calor, ¿no? Que estamos sufriendo unos veranos muy duros en cuanto a temperatura. Esos ecosistemas son mini oasis de biodiversidad, que es lo que tenemos que seguir protegiendo. Vamos a inventarlos, porque ahora mismo, por desgracia, nuestros huertos de palmeras son las palmeras... Y ya está. ¿Y el suelo qué? ¿El suelo pelado? Bueno, yo os puedo decir que vamos a intentar que el agua regenerada llegue a los huertos tradicionales. Sí, bien, bien, bien. Ya hay en proyecto una conexión de una red de agua regenerada que haya a lo largo de la ladera del río con la acequia mayor del pantano, de manera que parte de ese agua que regeneramos vaya también a los huertos tradicionales. Pues vamos a regarlos y vamos a dejar la hierba, insisto, ¿eh? Menos herbicida y más vida, por favor. Y podemos utilizarlos para plantar, para hacer esas tres alturas, ¿no? Claro, claro. Sería muy chulo poder regenerar esos huertos, aunque sean algunos, ¿no? Como muestra de lo que era la agricultura. Pero en el Che hay muchas iniciativas de huertos urbanos, el de Altavix, el huerto de la Cuerna, que yo estuve en su fundación hace ya un montón de años y ahora es un verdadero paraíso donde antes era, bueno, una parcela de tierra alrededor de palmeras y que me acuerdo que cuando empezamos aquello hubo que meter unas palas súper grandes y trabajar muchísimo la tierra porque tenía una costra salina, aquello era un bloque de tierra que impedía que allí creciese absolutamente nada, o sea, no crecían ni las malas hierbas, ¿no? Entre comillas, porque para mí tampoco lo son. Pero, bueno, ahí tenemos y hay varias iniciativas en el Che, además yo creo que se ha puesto muy de moda. La ciudadanía los acoge porque al final son huertos de las personas, de los ciudadanos que viven en determinados barrios y os animo a visitarlos también porque, bueno, pues es ese oasis, ¿no? Sin duda. Donde han intentado regenerar estos cultivos ancestrales y no tenemos las acequias, pues porque no pueden venir. Por ejemplo, en el Orde de Pontos que se está recuperando, se ha recuperado la vivienda y ahora se está intentando recuperar también la parte de huerto, así que se está regando con agua de la acequia mayor del pantano, ya están empezando a plantar forraje y, bueno, se van a hacer actividades también el Día del Medio Ambiente en el Orde de Pontos para fomentar eso, la recuperación del suelo, la recuperación también del pasado histórico de la ciudad, ¿no? Ahí tienes un patrimonio cultural, histórico, medioambiental, es increíble. Que hay que darle valor a ese patrimonio. Por supuesto. Pues esta semana, por ir terminando, va a ser la semana de ponerlo todo en valor, pero lo que queremos es que esto perdure a lo largo del año que nos acordemos. Pues fíjate, yo siempre lo digo, cuando abrimos el grifo, uno, la suerte que tenemos de tener un grifo en casa y de tener todo un sistema de aguas que funciona muy bien, un alcantarillado y demás. Y otra, pues pensar que el agua es de todos, ¿no? Y que pronto se va a acabar, eso por lo que le toca al agua. Pero es que luego, cuando salimos al campo, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, pensar que tenemos que cuidar entre todos. Vas por la autovía y vas viendo que la gente va tirando cosas así por el coche y no cambiamos. Aunque creamos que lo estamos haciendo bien, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo bien y que es consciente de cuál es su papel y que lo tiene que hacer. Pero bueno, al final siempre destacan los que hacen las cosas mal y lo que tenemos que poner en el foco también es en las iniciativas interesantes, regeneradoras, revitalizadoras de todo ese patrimonio y hay que seguir en esa línea y no perder de caer un poco en el derrotismo porque hay muchísima más gente que lo hace bien que los que lo hacen mal. Y sobre todo ir al origen que hablábamos antes, ¿no? Si reducimos la producción de productos que sean contaminantes, que plásticos, de si reducimos los vertidos que hacemos al alcantarillado, si ya somos conscientes desde el origen, luego no tenemos que reciclar, regenerar, ¿sabes? Yo creo que la base, el origen es súper importante. Por una parte, nos unimos a esta generación RE, lo hacemos nosotros, y luego también poder erradicar todo lo que esté en nuestra mano de utilizar productos... Reducir. Reducir, ¿no? Reducir. Pues también es RE. Oye, pues dicho esto, nos ha quedado un programa muy bonito y espero que a la gente le haya gustado y le haya interesado sobre todo, se interese un poquito más por qué podemos hacer nosotros mismos, qué era de lo que se trataba. Yo, podríamos estar toda la semana aquí hablando, estaría encantada de conocerla. Así que muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos también. Y a la gente que nos está viendo, pues ya saben que si nos han cogido al final, pues nos pueden volver a ver en todos nuestros canales, en YouTube, en teledel.es, en la aplicación, en la web, donde quieran, pero por favor, este programa no se lo pierdan. Yo se lo aconsejo 100%. Un besito y nos vemos mañana aquí en Tele del Chendía a Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!